El Chevrolet Corvette Z06 se presentará oficialmente el próximo 26 de octubre. De acuerdo con la imagen revelada, el frontal del nuevo Z06 descubre un carácter fuerte, marcado por las líneas acentuadas de su capó, unas grandes entradas de aire y unos afilados grupos ópticos con tecnología LED. De igual manera, hay que destacar el diseño de las llantas o la elevada línea de cintura. El corazón de la variante más potente del nuevo Corvette C8 de motor central acudirá a un potente bloque V8 de 5.5 litros atmosférico, cuya potencia superará la barrera de 600 caballos de fuerza.